Mira, canche humilita, Lu, tu pregunta es si al presidente Castillo lo sacan por vacancia o porque lo vacan o por golpe de estado. Te lo voy a decir porque yo ya lo vi hace tiempo, ¿ya? Él no va a durar su gobierno, ¿ya? Y te voy a decir por qué motivo no va a durar. A él lo van a vacar porque él no va a salir por golpe de estado. Tampoco no va a salir, como dicen la gente, en tres meses que lo van a vacar. No, no sale en tres meses. Ya lo calculé y le doy un máximo de 15 meses a dos años. No lo veo antes. Ya lo respondí en un video anterior. No va a haber golpe de estado. Y la que lo va a sustituir va a ser, ya antes que me hagan la pregunta, la vicepresidenta, este, que es este, la que sigue, es, ¿cómo se llama esta señora? La señora que sí está preparada, que sí está preparada, es la vicepresidenta de su, esto, ¿ya? Y después de ese trayecto, ¿ya? Si Dina, Dina, la señora, la señora, la vicepresidenta, Dina, que no me acuerdo de su apellido, ¿ya? Que pertenece al mismo partido. Ella va a asumir el cargo de presidenta de ahí cuando lo vaquen a él, ¿ya? Pero no va a ser en tres meses. Van a intentar en un aproximado de seis meses vacar. Ese es muy diferente. Intentar, querer, problemas, una cosa. La gente está de ese tiempo que lo quieren vacar. Mira, Berlín, recién estaban juramentando y ya estaban buscando ya un pretexto. Y bueno, tienen razón en muchas cosas. Pero no era como para vacar. Pues hay que pensar antes de tomar una decisión, ¿ya? Es verdad que yo también igual. El presidente del ministro tampoco, Bellido, no, pues la hizo ahí recontra mal. Pero no es un motivo como para vacar, ¿entiendes? Pero no era la... Y sé que Bellido tampoco no va a estar. Y no van a sacar a Bellido, van a sacar a bajar. Van a sacar a otros... Van a salir un montón de ahí. Así que ni se preocupen. No va a ser como Cuba ni como Venezuela. Lo vuelvo a repetir. Mil bendiciones, los quiero mucho.